Hola y bienvenidos una semana más al canal del despacho Iurisfirma Abogados. Esta semana vuelvo al derecho de familia y vuelvo para hablaros de una sentencia que seguro que a muchos de vosotros os habrá llamado la atención. Si habéis estado al tanto de la prensa en los últimos días, estoy seguro de que ya habréis oído hablar de una sentencia que se ha dictado en Córdoba y que ha decidido imponer la custodia compartida a un padre que no la quería. Evidentemente leer este tipo de titulares por lo menos nos sorprende a todos, porque realmente estamos hartos de ver a los padres reclamar que se les establezca como régimen de custodia con sus hijos la custodia compartida, algo que sin embargo sigue ocurriendo de forma bastante aislada y excepcional, porque sigue siendo mayoritario otorgar la custodia de los hijos de forma exclusiva a la madre, quedando el padre con un régimen de visitas más o menos amplio. Por eso, lo que es verdaderamente chocante de esta sentencia es ver cómo, cuando no se están otorgando las custodias compartidas a los padres que sí las vienen reclamando durante mucho tiempo, nos encontramos con que en este caso se establece este régimen a alguien que no lo quiere. Si entramos a ver el contenido de la sentencia, el caso en cuestión es el siguiente. Se trata de un procedimiento en el que lo que se debate es la modificación de las medidas que se establecieron en el procedimiento de divorcio que se produjo 5 años antes, un procedimiento de divorcio que se llevó de mutuo acuerdo. De este matrimonio nacieron en su día dos niños, siendo que uno de ellos padece una minusvalía por un trastorno del aprendizaje y del desarrollo, de tal forma que tiene reconocida una discapacidad del 33%. El régimen que había establecido en su día era un régimen de custodia atribuido a la madre, teniendo reconocido el padre un régimen de visitas de fines de semana alternos, con visitas entre semana y vacaciones por vital. Sin embargo, es la madre la que solicita que se establezca la custodia compartida, algo a lo que se niega el padre, quien ante la conflictividad y los problemas de adaptación y conducta que empieza a presentar este menor que sufre esa minusvalía, lo que pretende es la suspensión del régimen de visitas respecto de este hijo. Los motivos que se analizan en la sentencia y que hacen que finalmente se acuerde esa custodia compartida, pese a no ser ésta la intención del padre, son varios. Lo primero que queda claro en la sentencia es que ninguno de los dos padres discute que los dos son perfectamente capaces e idóneos para ejercer la guarda y custodia de los dos hijos. Sin embargo, como decía, el menor que tiene esa minusvalía, según parece, está evolucionando de forma negativa y, según se afirma en distintos informes que se emiten para este procedimiento también, esa conflictividad que presenta viene, entre otras cosas, derivada de la propia separación de los padres y comienza a presentar sentimientos de ira y de celos hacia su hermano. Todas estas situaciones hacen que los profesionales que asisten a este menor recomienden la necesidad de que ambos padres se sometan a un proceso de mediación familiar y, además, requieren una mayor implicación y atención de los dos padres. Pero, finalmente, ese proceso de mediación no se lleva a cabo. También se da la circunstancia de que el abuelo materno, quien colabora con la madre en el cuidado de los hijos en los periodos de tiempo en que la madre, por motivos laborales, no puede estar a su cuidado, es diagnosticado de cáncer, incluso llega a fallecer durante el propio procedimiento. Todas estas circunstancias son las que llevan a la Audiencia Provincial de Córdoba a entender que lo más adecuado para el menor sea establecer el régimen de custodia compartida. Realmente, creo que nos encontramos ante una sentencia que acierta con la respuesta que da, porque su solución está dada buscando como único fin el interés del menor. Esto, como he dicho en todas las grabaciones que hasta ahora he hecho sobre este tipo de asuntos, es lo único que se debe perseguir en un procedimiento de familia. Sin embargo, creo que esta solución se debería trasladar a cualquier procedimiento en el que se discutiera el régimen de custodia que se debe establecer sin necesidad de que existan circunstancias especiales en los menores. Pues realmente debemos seguir buscando satisfacer el interés del menor siempre. En todos los casos, exista o no minusvalía, sea o no solicitada la guarda y custodia compartida por alguno de los padres. Al fin y al cabo, no se trata de una situación, la de la custodia compartida, que haya de establecerse sólo cuando el padre y la madre estén dispuestos a ella, porque parece que de esta forma lo único que se busca es evitar que alguno de los dos no lleve a cabo esa guarda y custodia con toda su implicación. Lo que no podemos olvidar es que el cuidado de los hijos es una obligación de ambos progenitores y un derecho de los hijos. Con esta reflexión me despido. Y bueno, os animo a que me deis también vuestra opinión a través de un comentario y, como siempre os digo, también os invito a suscribiros al canal en la plataforma que uséis YouTube, iTunes o iVoox. Finalmente, bueno, si queréis poneros en contacto conmigo, podéis hacerlo a través del correo electrónico info arroba iurisfirma.es o a través del formulario de contacto que hay en nuestra web iurisfirma.es. Bueno, un abrazo muy fuerte a todos y hasta luego.